Muy buena gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo, estoy aquí con Xavi Y aquí está la moto de Xavi, quería aclarar que la moto no es mía Ya que si Youtube busca Yo Soy Javi, te autocompleta Yo Soy Javi Moto Y la moto no es mía, es de Xavi Vemos por donde dios, en verdad ¿Qué? Te robé Dame las llaves Se acabó el vídeo ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer la segunda parte de un vídeo que me pedíais mucho Que es el anécdotas graciosas con Xavi Sad Así que bueno, vamos a contar 5 anécdotas que no contamos en el anterior vídeo Y espero que os guste, que el anterior os gustó muchísimo Esta anécdota nos ocurrió hace como dos semanas E irónicamente es la policía quien casi nos causa el accidente Bueno, estábamos en una carretera que hace rampa hacia abajo y estábamos sacando la moto que la teníamos aparcada Y eso que en esa carretera, un poco más abajo de nosotros, había una convención Bueno, que abajo de nosotros había una convención de malotes con motos trucadas Y eso que un coche de policía subía a la calle y nosotros estábamos en la parte de arriba sacando la moto Y un coche de policía iba a bajar la calle y de repente salió Para hacer la emboscada y que no pudieran huir Claro Y eso que nos vio en mitad de la carretera y el coche paró Y nosotros volvimos a entrar a aparcar la moto para que el coche pudiera pasar Una vez pasó el coche de policía, íbamos a sacar otra de la moto y cuando la sacamos Otro coche de policía aparece, pero este sin frenar Estamos ya encima de la moto, Xavi se asustó y tumbó la moto Y la coche estaba así y yo estaba ahí, claro Tumbé para allá y la moto pesa y llevaba a Xavi detrás Entonces mi tobillo hizo... O sea, la moto se tumbó y claro, para que no se caiga al suelo Xavi puso un pie, lo puso súper duro y tuvo que hacer un montón de fuerza Y no se rompió el tobillo de milagro Y la policía pues igual se pensó que estábamos con pinchados y que estábamos obstaculizándoles el paso Pero tuvieron miedo de mis días y se fue Bueno pues estábamos esta vez con el skate en sexto de primaria o así con 12 años En una carretera bastante empinada hacia abajo La carretera era lisa, pero cuando llegabas al final como que estaba un poco roto el suelo y habían baches Yo me tiré el primero con el skate, yo pasé los baches bien, no me caí ni nada y seguí con el skate Yo sé que me giro, me veo a Xavi que está tirándose Y no acabó muy bien la cosa Cuando llegaron los baches, es que salió volando Tú bajabas y cuando llegaste a la edad lo que estaba roto, el skate se quedó quieto ahí, y tú saliste volando Pero volé como 4 metros, eh Xavi salió volando y empezó a rodar por el suelo Se quedó en el suelo, no se podía levantar Y supone que estaba detrás, fue corriendo y lo cogió Y lo sentamos en un gordillo y él no decía nada, es que ni se movía Y yo estaba pensando, ¿dónde estoy? Al día siguiente voy a clase y veo que Xavi no viene Y al siguiente tampoco fui Bueno, pues estábamos en una pista de skate, Xavi y yo En las rampas hay diferentes alturas para saltar Y había llovido el día anterior y había un charco en la pista O sea, Xavi se tiraba desde esta rampa Y yo así, ¿vale? O sea, que si nos tirábamos a la vez, chocábamos Nos tirábamos a la vez Yo me tiré, vi a Xavi que bajaba con el skate y que nos íbamos a chocar Entonces puse el hombro duro y yo digo, a ver, si nos tiene que pasar algo, ¿qué le pasa a Xavi? Así que puse el hombro duro y el golpe era inminente Y en cuanto llegamos a chocarnos le dice Y Xavi sale volando y cayó encima del charco El charco ocupaba casi toda la pista Era noviembre y hacía frío y lluvia Yo me estaba tirando y vi a Xavi caer y dije, madre mía, la hemos liado La hemos liado pollito, madre mía Está rojo Me he pasado Adiós Oh dios, coche cani, mierda La hemos liado, pero bien Bueno, pues hemos tenido que cambiar de lugar Ya que han llegado un tío y una tía Y se han puesto a merendar en frente nuestro Y nos da un poco de vergüenza grabar con público Bueno, vergüenza, nos miraban raro Bueno, pues en esta ocasión os voy a contar lo gafe que es Xavi Mentira Estábamos ayer con la moto, nos íbamos al kebab A cenar con amigos y demás Y eso que llegamos a un stop Pues Xavi ya nos paramos en el stop Y justo por delante nuestro Pasaba una scooter de 49 Xavi se me giró y me dijo Esa moto va muy en fondo, ¿no? Y eso que en el momento en el que lo dice La moto pasa un paso de cebra de estos que están como elevados, ¿no? Para que tú frenes Y al pasarlo la moto no frenó y se fue al suelo Y esto es la moto Y esto es el bache Pues la moto hizo... Cayó con lo de delante Y hizo... Pero nos impactó muchísimo, ¿eh? Porque de repente nos giramos y nos vemos una moto y... En plan como... Sacando chispas y todo porque era de noche En plan, en motogp cuando se caen que empiezan a deslizarse por el suelo Pues igual en la moto igual se deslizó unos 30 metros Increíble Pero sacando chispas Y hoy he vuelto a pasar por esa calle Y había rayas blancas de los raspazos de la moto contra el suelo De verdad Y bueno, esta ha sido la segunda parte de contando anécdotas con Xavi Nos vamos a hacer una tercera parte Y si es en algún directo ya contaremos alguna Alguna ahí que surja Y nos quedamos sin luz Y nada, espero que os haya gustado Y si os ha dejado un like Suscribiros si os gusta al continuo del canal Y compartir el vídeo para que más gente conozca este pequeño canal Y... No me hagas un ya Vale, vale Y... Viene un coche Y bueno, ya somos 16.000 subs Muchas gracias a todos y... 17.000 ahora ¿Qué dice? Broma... 18.000... ¿Qué? Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ya Adiós No me des